Hola, ¿qué tal? Soy María Esther Flores Sandoval, psicóloga y muy contenta de estar con ustedes aquí en el programa La Aventura de Ser Mamá y Papá. Y en el día de hoy, precisamente papá y mamá, quiero que me pongan mucha atención porque voy a dirigirme a esas familias donde por A o por B tuvieron que separarse o tuvieron que divorciarse. ¿Y cuál es la mejor manera de conducir estos problemas con los niños para no dañarlos? Porque ustedes saben que los niños no quieren nunca que sus papás se separen y se divorcien. De hecho, en una dinámica que yo les pregunto ¿qué le pedirías a una adita madrina para hacer un niño o una niña muy feliz? Pues les pedirías que mis papás volvieran y todos añoramos que nuestros progenitores, por una cuestión instintiva, estén juntos. Entonces vean lo que le pasa a un niño. El niño desde que nace con papá y mamá tiene una estructura de vida. En el hogar tiene el olor, los colores, las rutinas. Es una estructura que se va forjando con mucha fuerza y de repente la se le corta la estructura, hay que partirla en dos casas y eso los aturde. Entonces, ¿por qué empezamos? El día que se van a separar, aunque ustedes peleen y sea así como terrible, se van a comportar con toda la madurez del mundo y los dos se van a sentar frente a los niños, los dos, y le van a decir, vean niños, nosotros por razones de nosotros adultos nos tenemos que separar, no digan mucho más. Igual nosotros los amamos, los vamos a querer toda la vida, es una diferencia entre mamá y papá y los dos queremos darles la noticia y digan lo que sientan. Entonces usted les va a dar permiso de hablar, de llorar, de patalear y todo lo demás. Cuando ya eso está establecido, se les dan las reglas exactas de a dónde van a vivir, qué va a hacer el papá, qué va a hacer la mamá, dónde exactamente se van a encontrar y sobre todo nunca permita que sus hijos tomen asuntos de adultos que sean recaderos. Dígale a su mamá que la plata, dígale a su papá que la plata, porque le genera un sentimiento de culpa y un odio a sus padres. Ustedes cosas de adultos lo resuelven entre ustedes y a los niños solamente se les va a pedir que ellos digan lo que sienten y empiecen con ellos a hacer un buen diálogo, aunque sea por separado. Y van a ver que así les va a ir muy bien. Bueno, espero que lo pongan en práctica, que no se tengan que ver en esta circunstancia, pero si es así, que lo hagan lo mejor posible. Les mando un gran abrazo y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!